...desde el muchacho alegre en Cuauhtémoc, pero llegaron los tremendísimos hermanos Ruiz, ellos son... ¡Los Rocos! ¡Qué buena onda! Oigan, ya están aquí en cabina de La Poderosa, bienvenidos, esta es su casa. Bienvenidos a Salud Potosí, muchachos, porque saben, nos platicaban ahorita que era la primera vez que pisan tierras potosinas. Así es. Y pues nosotros tenemos la fortuna también de tenerlos por primera vez en nuestros micrófonos. Adelante, bienvenidos, preséntese cada uno. Muchas gracias, pues bueno, muchas gracias a ti por la invitación a tu programa. Y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Mi nombre es Antonio Ruiz, primera voz de acordeón del Grupo Los Rojos. Eso, por acá. Alexi Ruiz, baterista del Grupo Los Rojos, buenas tardes. Venga. Por este lado me presento Ángel Ruiz, bajo sexto, bass y segunda voz del Grupo Los Rojos. Oigan, cuéntenme obviamente la pregunta que ya les han de haber hecho todos los medios del mundo mundial. ¿Por qué Los Rojos, muchachos? La primera invitada. No, ahorita la gente, bueno, nos está escuchando. Pero bueno, un servidor, yo soy Pelín Rojo. Entonces, desde un principio, éramos el, era un gato, era lo que se le llaman en Monterrey, un farafá, acordeón de Bongo Dexto. Tocábamos en eventos sociales, nos pusimos los hermanos Ruiz, nos apegamos Ruiz. Bien complicado. Bien complicado. Pero la raza nunca nos decía, los hermanos Ruiz siempre fue, a mí dicen el rojo, toño rojo, el hermano el rojo y los rojos. Los hermanos rojos, y luego ya se incorporó mi hermano Alexis, el menor, en la batería. Y bueno, ya tenemos dos años y medio con nuestra empresa de representaciones Cerca Music. Y bueno, ya profesional, ya con nuestro disco llevamos dos discos. Ahora sí ya, bajo el nombre de los rojos, la misma gente nos bautizó. Oye, tienen relativamente, digámoslo así, pues poco en estar en este rollo. Así es. Desde cuándo arrancamos, porque sabemos que en Monterrey siempre hay chamba, en bares, en antros, en lugares donde se permite aventar este tipo de música grupera. Pero desde cuándo andan brincando bajo los instrumentos. Fíjate que nunca tocamos en ningún antro, en ningún bar. Siempre fueron eventos sociales, siempre fueron eventos, cumpleaños un amigo, cumpleaños el amigo del amigo del amigo. Eso es todo. Este, en casas. Despedidas, bodas, 15 años, divorcios, de todo. Animábamos ahí en la voz. Sí, yo desde los 8 años toco el acordeón. Bueno, este, como a los 10 empezamos a tomar clases y ya de todo. A los 15 fue cuando ya empezamos a incorporarnos a los eventos. Este, hasta que ya después se fue dando, nos empezó a gustar a la gente. En los eventos sociales. Y era todos los fines, este, todos los fines de semana teníamos trabajo. Hasta que ya después, bueno, tenemos, como te comento, dos años y medio que entramos con Cerca Music, con el señor Sarvando Cano. No más. No más, no más. Ay, no más. Para que se den un quemado. Para los toques. No, este, bueno, tuvimos contacto. Tenemos amistad con dos de sus hijos. Este, y bueno, nos pusimos de acuerdo, les gustó el proyecto. Grabamos el disco. Y, pues bueno, es así como surgen los rojos. Un concepto nuevo. Porque ya los que apenas nos ubican, este, somos nada más de tres integrantes. Me atrevo a decir que hasta ahorita, pues no hay ningún grupo norteño de tres integrantes. De ese perfil tampoco, así es. Así. Porque, bueno, mi hermano Ángel toca dos instrumentos en uno, que es el bajo sexto. Muchas veces en redes sociales o en YouTube o así nos preguntan, oye, ¿por qué esconden un elemento, esconden el bajista? Y ya contestamos. No, ¿sabes qué? Es que mi hermano toca el bajo sexto y el bass en el mismo instrumento. Las cuerdas de arriba son de bass. Entonces nada más somos tres integrantes. Con las piernas pegan los platillos. Hay una armónica aquí colgada, ¿no? De adeba nada. Hacemos ingenieros también. De manager. De iluminación y todo. Oye, y se va a poner bueno hoy por la tarde. Vamos a estar ahí en el muchacho alegre para que la gente que aún no reserva se ponga las pilas. Pero luego cuéntenme. Agarran ya este rumbo musical con cerca precisamente. Y obviamente cambia todo el concepto de chamba. Y empieza precisamente a esto que estamos haciendo. Promoción en medios de comunicación. Así de, pues ya empezamos. Lo que no habíamos hecho era darnos a la tarea de buscar temas, compositores, meternos al estudio. Nosotros tenemos a nuestra presentación que siempre las canciones de otros grupos le metíamos nuestro cariñito, ¿no? Pues ahora ya estábamos con las puertas abiertas para hacer lo que quisiéramos con nuestras canciones. Ya podíamos darle nuestro toco, nuestro sello. Entonces ahí nos empezamos a estallar. Empezamos a agarrar nuestra línea para agarrar el estilo, ¿no? Que fue lo que más batallamos en el primer disco porque siempre es para dónde te vas a inclinar, ¿no? Que vas a tocar. Exactamente. Pero bueno, gracias a Dios el primer material geográfico lanzamos seis sencillos, que la verdad fue del gusto de la gente que la oficina y en la parte donde hemos ido se quedan asombrados que con un primer material geográfico llegar a seis sencillos siendo la agrupación nueva es muy complicado, ¿verdad? Normalmente son tres sencillos y cambios para seguir sacando algo más nuevo para estar vigente, ¿no? Entonces, este primer material geográfico te comento que fue toda la grada de la gente que ese segundo lo sacamos tomando en base este primer material geográfico. Digo, había una cumbia que nos pedían que es la del bombón, como tú llamas, que les gusta mucho. Entonces, agarramos también, metimos una cumbia más semanas parecida en ese segundo material geográfico. Y empezamos a usar lo que la gente quería y nos pedían las redes sociales y así fue como empezó a cambiar todo. Ya no era el evento del 15 años, ya no era la boda o el evento, ya era una promoción para hacer un evento, darle importancia al público lo que la gente quería, las redes sociales que son muy importantes para nosotros porque estás en contacto directamente con la gente, qué es lo que quieren, dónde quieren que vayan. De hecho, nosotros vinimos aquí a Saltillo, la verdad, y nos dimos cuenta del apoyo que teníamos por medio de las redes sociales. Nos estaban pide y pide que vinieramos, que vinieramos y la verdad nos asombramos que ayer que estuvimos en promoción, afuera del hotel, en las entrevistas que teníamos de tele, ya había las muchachas ahí afuera. Cumplé a mi hermano ayer y ahí a cortar el pastel, le llevaron pastel, le llevaron regalos, flores, de todo, la verdad, entonces te das cuenta ahí por medio de las redes sociales el apoyo que tiene con toda la gente y pues nosotros, no más que agradecer y estar pendiente con ellos también. Cumpleaños de Alexis, es correcto, ¿cuántos Alexis? Así es, ya 19 años. Eso está todo. No, plenamos de la misma edad. Pero bien vividos, bien correteado. Sí, sí, así es, bien contentos, la verdad, por el gran recibimiento, como decía mi hermano, pues no habíamos estado aquí por San Luis, la gente nos había estado pidiendo en las redes sociales, nos dedicamos dos días completos para andar aquí por San Luis y la verdad es que el recibimiento no lo esperábamos y esperamos volver pronto, ya no tardarnos tanto en regresar, estamos viviendo a lo mejor para regresar también a principios, a principios de noviembre, finales de octubre, estar otra vez aquí por San Luis. Ok, tenemos las mañanitas de la poderosa Rolito, levantamos las manos, muchachos, son tan amables y decimos Alexis, ¡eh! ¡Estas son las mañanitas! ¡Ehhh! Ya sé... Ya sé... Ya sé... ¡P***! Está censurado, por eso. Es hablar de... No! Es hablar de familiar. Esas son por más noche. ¡Ay, Diosito, santo! Para que la gente vaya la noche, para que se eche la vuelta. Se den la vuelta porque van a escuchar... Oye, ahí están las mañanitas, ahí están. Eso es todo. Felicidades, compadres. Muchas gracias, muchas gracias. más, hoy en la noche lo vamos a decir para que la gente ahí vaya y las que te quieran dar la mordida, pues te la den, porque hay que decirlo, muchachas. ¿Tiene de dónde? ¿Tiene de dónde? Los rojos traen con qué, para las gordas, dicen por ahí, para las gorditas, para las flaquitas, para todos lados, te van a aventar taco de ojo, 7.30 en el muchacho alegre, y bueno, una de las rojas que yo les mencionaba ahorita por el aire, que más empezó ya a identificar la banda potosina, es esta del bombón. ¿Es el primer corte? No, primero en radio en la que en el estado, que me digas, ¿cuál fue el primero? El primer sencillo que lanzamos, el primer material geográfico fue Aprovechate de mí. Después continuamos con Si te siguen negando, después nos pidieron Hacer y Sehacer, que querían algo un poquito más fuerte, algo más fuerte son, después continuamos con la de Lamento, fue algo más norteñito para bailar. ¿Esto ya en el norte, únicamente trabajando en el norte del país? Sí, estábamos trabajando para el norte y unas ciertas áreas de Texas, ¿verdad? Este, después de ahí se lanzó Ya te engaña. Ok. Con la leyenda. Así es. Ok. Y de ahí ya habíamos terminado, la verdad, habíamos terminado ya con el disco, eran cinco sencillos. Entonces, ya iba a salir este segundo material geográfico. Se retrasa este, porque eran épocas decembrinas, las producciones se detienen, las editoras, todo era un show, ¿no? ¿Sabes qué? El disco se va a empezar a trabajar hasta principios de enero, va a salir hasta principios de febrero. Pues, ¿qué hacemos? Pues la gente, el bombón, el bombón, el bombón, sin que fuera sencillo, ya lo estaban tocando, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo sencillo. Entonces, sale el bombón, nosotros como para, para solamente estar vigentes, y la verdad, no esperábamos que fuera, tanto el de Ella te engaña, porque con eso cerramos el disco y fue una promoción muy grande la que aceptamos. Ahora, con el bombón, llegamos con esa canción, tenemos que llegar hasta Miami. Pero no nomás fuimos nosotros, también es gracias a Jack. Ah, gracias a Jack. Llegamos hasta Miami, terminamos en el programa de Desperta América, nos hicieron invitación, nos mandaron un video donde estaban abriendo y cerrando el programa con esa canción, nosotros nos asombramos porque un programa de cierta magnitud y que nos tomen en cuenta que fuimos allá, la verdad, fue algo muy importante. Muy en la plataforma, claro. Sí, y cuando cerramos el disco con el bombón y como tú dices, de Ella te engaña, el bombón fue donde nos empezaron a identificar. El tono. Así es. El asunto. Y ahí fue como el escaloncito, donde brincamos y ya sentimos que la gente ya nos identificaba, ya eran los rojos, ya era... Donde nos paramos siempre es Ella te engaña, el bombón, el bailecito, este, con esas canciones son las que nos identifica toda la gente. Eso es todo. Pues vámonos precisamente con esta que se llama El Bombón y regresamos para seguir platicando con los rojos que tenemos rato para charlar con ellos y aparte, en la tardecita los vamos a seguir cotorreando, platicando y echando más música desde el norte del país, La Sultana. Para ser precisos, Monterrey y Nuevo León llegan a Camina de la Poderosa ¡Los Rojos! ¡Los Rojos! ¡Sí! ¡Uh! Saludos para Jack Serena Guzmán Ángel Aquí estamos en La Poderosa Antonio Ey Ángel Antonio Alexis Todos nos conocemos Checo Ángel La Poderosa Jerry Saludos Buenas Todos tenemos mal del puerco Andamos Queremos dormir Sí Nos vemos al ratito Pero para estar bien bien pilot para esta noche hoy a las 7.30 En el Muchacho Alegre Miren nomás Miren nomás Con la mejor aquí de San Luis La Poderosa Así es donde vamos a estar tocando Este Donde vamos a andar tocando en vivo Me dicen que ¿Por qué yo tan serio? No, es que traigo un Traigo un sueño Miren acá también Espérate, no ¡Eeeeh! No Es que nomás me quieren tomar a mi hermano del puerco Tú también Íralo Íralo Este Este Es que mira Ahorita mi hermano se aventó el paquete de sueño ¿Verdad? Entonces anda medio Medio dormido Rubio Cuarraba Saludos Están pidiendo el humor El Correo de los Power Rangers 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 Ahí te lo Dice Volaron los Power Rangers Rumbo a las torres Que me la mataron A Donatello El de las Tortugas Ninja Próximamente No más una galería Próximamente Es una probadita Es estreno Es estreno Ya corrió Aquí en La Poderosa 91.9 FM Estamos viendo la estrena El estreno Del Correo de los Tortugas Ninja ¿Verdad carnal? Sin nada No te digo Oiga En el muchacho Saludos Marta Teniente Marta Teniente Carnal Saludazo Para mi chula Nuestro club de fans Las Cuñadas Ruiz Este Bueno Todos los clubes de fans Dinastía Roja Club de fans La Rojita de Houston La Rojita de Allende No se hace el rayo Estamos aquí en vivo Si estamos en vivo Queremos presentarle a Nancy Que es la que se encarga De las redes sociales De aquí De La Poderosa Que ahorita se estaba riendo Se estaban mandando chistes No nos gusta quemar Pero nos dijeron hace rato Que grabó un video Y luego que no se grabó No se grabó No nos gusta quemar No más uno Uno no más comenta Para todos los muchachos De Monterrey Los muchachos Se les presentamos Estaba soltera 22 años Nancy No A gusto Teléfono de la cabina 44 48 54 98 Para quemar Pregúntan por Nancy Y nosotros vamos a estar Dando serenata Nancy Cita solamente Los viernes Porque de ahí para allá Hay eventos aquí En La Poderosa Hasta las 8 Híjole Selena Ey Quiero leer ¿Qué quiere leer? Pues agarra un libro A ver Ahora le voy a tomar ángel El mal del puerco Les informamos Carla La cámara se puede cambiar Para que te vean Mientras tú estás leyendo No necesariamente Me tienes que tomar a mí ¿Verdad? Ok Aquí está Alexis Gracias La mitad La mitad de mí La verdad Estoy medio dormido El cumpleñero Y Dalia Cruz Siempre vienen a vos Ustedes Muchas gracias Adriana Lozano Esli Gaby García Para que estén pendientes Porque el viernes El sábado El viernes estamos en Haciendo promoción ¿Qué día? ¿Qué día? A ver No me deja hablar ángel El sábado El viernes y sábado Estamos en En Bronxville, Texas El domingo Estamos en Houston, Texas El martes Estamos en la arena Monterrey En la batalla El jueves Salud para Jack Les presentamos al Jack Jack corrió Aquí está el Jack Oigan El jueves Estamos en el ¿Cómo se dice? En el ExaFest Se llama ExaFest En el El pabellón 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 M Sobre Constitución Selena Guzmán Tu beso Ahí está tu beso Mi chula Tómate tú Besote Pero no Fue medio beso Porque está dormido ¿Y el tuyo? El mío Ah Ah sí Aquí está pidiendo un compa Que un saludo Y un beso de Nancy Como no Nancy te está pidiendo Un beso Eh Está el rating A todos los que dan Una corte Ya También Ya Va a mandar un beso Está soltero Está soltero Está soltero Ya está soltero Eh Mata soltero Eh Mata soltero Eh Mata no Mata Eh Va a dormir en la nevera Checo también está soltero Para todas las muchachas Que ¡Aaah! 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 Según yo Estamos en una cabina Dentro de puros solteros ¿Dónde están? Y soltera A ver Un besote Para mi chula Mata teniente Esta es la cabina de la soltería ¿Dónde están entregando boletos? ¿De dónde? De la batalla Están entregando En las ¿Cómo se llaman? Móviles En las regaladoras móviles Y en la estación de radio En el EXA También están entregando ¿Qué? Nosotros vamos a regalar boletos Vea Jack Sí Nosotros vamos a regalar boletos En redes sociales Ya los tienes Ya los tenemos ¡Ah! ¡Ya los tenemos! ¡Ya! ¡Un aplauso para allá! ¡Las cartas a ver! 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 Aquí está Mira ¡Uno! Para que se pongan Mira Martes 27 La batalla Sabordita en la arena Monterrey Soy un amor Adrie Ortiz Mi chula Ahorita nos vamos a ver Anaí Viveros Rubí Mejorado Dice Quiero un beso de Ángel Un besote para lo mejorado Con sabor a cebolla Porque acaba de comer Es mentiroso Gaby García Chécale Chécale Sonríe Sonríe No De EXA ¿Dónde entregarán? De EXA Son de EXA ¿Eso será de EXA? No, no, no Es cierto Es que estamos en muchos eventos Una disculpa ¿Qué estamos informando? Susi Flores Un besote Para ti Eh No te estás Mandas besos y no te ves Ángel Un besote No te ves ¡Ey Jack! Jack No, Jack Sí Estamos animados de besos Eh, Nancy No te la cures No, no No se puede Eh, compadre ¿Cómo va de aquí la carrilla? Regálenlos Los boletos A veces en otro estado Que la razón No te digo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Sí, a ver Ahora sí Manda los besos Que quieras reír en la preña mera Ándele ¡Dos, tres, dos, 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 dos No se digan, no se digan ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Bueno, entonces, para que te me dices porque el sábado en Brossville, Texas en el Ocean, el domingo en Houston, Texas, el martes en la Arena Monterrey en la Batalla, el jueves en el ExaFest en el Pabellón M. ¡Saludos hasta Durango! Eh, Ceci, Espinosa, Alexis, ¿qué habla? Un besote, un besote para ti chula Susi Flores, besos Wow, un beso para ti chula Marisol Limón, un beso mío Me tomo yo solo porque luego dicen que no me tomo Este, Judith quiere un beso de Muñico, mi caro Antonio Ándele, oye, hasta con los ojos cerrados Nadie ha pedido beso de Jack ¿Nadie ha pedido beso de Jack? ¿Qué quiere beso de Jack? ¿Y del soltero? ¿O quién quiere beso del soltero codiciado, el manager Sergio Medina? ¡El soltero, el soltero! ¡Como comercial, como comercial! ¡Como comercial, como comercial! Aparece el soltero codiciado ¡Oro! ¡Oro! A ver, saludos desde Monterrey ¡Nadie, Alejandra! ¡Saludos! Jessy Calara, besos y abrazos para Ángel, muchísimas gracias Llegamos a entrar a alguien, pero quito a mi compadre que no te calles la boca No, pues en lo que entremos aquí estamos luchándole como quiera Estamos aquí en las citas, ya hablaron a la cabina, estamos para las citas de aquí mi comadre Ya estamos agendándolas todas, ¿verdad? Ya, aquí las llevo y las andamos regenteando Para que vean que no es mentira Aquí andamos Bueno, ¿a quién se ocupó? Me ando ocupando Yo quiero besos a Alexis, dice Arely López Dos besotes para ti, chula Jacqueline Villarreal dice, a mí me ignoran cada vez más ¡Claro que no, chula! No, 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 besote también para ella Ah, ya salió, dice, Marta, teniente Un beso para Olga de Checo, el soltero codicido ¡Ah! ¡Se lo llevó, se lo ganó! ¡Se lo llevó, se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¿Y quién? Aquí déjame Ángel, voy por el muchacho Voy a por a él ¡Eh! ¿Qué, qué, qué, qué? Gaby Pachicano ¿Qué? ¿Qué dijo? Dice que va por ti el muchacho alegre ahorita Ah, pues ahí nos vemos, ahí nos vemos Eh, Neida, Alejandra, los adoro, muchas gracias Brenda Roque dice, Olga quiere al soltero codiciado ¡Tran pegue, trran pegue! ¡Tran pegue! ¡Y Jack Sparrow! Todavía nos queda Jack, todavía nos queda Jack ¡Eh! A ver, ¿cuánto van por Jack? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y llegando a Monterrey, ¿cuál pinche Jack? ¡Se nos acabó el Jack! Muchísimas gracias por todo el apoyo Aquí estamos Muchísimas gracias Nos vemos más al ratito Con la Poderosa en el... Así es, nos vemos al ratito En el Muchacho Alegre Con la Poderosa Lo mismo que... A ver, Alejandra Cortés Mándame un beso de Ángel Es, atronado salió el beso Rubí, Ángel, vente para mi casa Espérate tú, Rubí Hay que jalarlo de noche, espérate Bailen el... El Shakey Shakey dice No, el que lo baile es este A ver, un saludo desde Axtla ¡Ah, no! ¡El que lo baile es el soltero codiciado! ¡Ahí es! ¡Es correcto! ¡No codiciado! ¡No baile! ¡Que lo baile! ¡Que lo baile! Y Axtla Menta apoyando que lo baile, ¿no? Sí Vamos al aire Vamos al aire Vamos al aire ¡Soltero codiciado! ¡Entrémonos! Bueno, vamos al aire, muchachos Que traemos un relajo Bueno, traen un relajo Los rojos Acá en cabina Que de verdad Hacen un... Una locura Tras locura Están transmitiendo en vivo, ¿no? En su perfil Así es ¿Cómo nos encontramos en el Face? Estamos como los rojos Ok Ahí estamos en vivo Para que nos sigan Ahorita aquí estamos en la poderosa A la mejor Esto también es San Luis ¡Venga! ¡Escargo! En el Facebook Ahorita transmisión en vivo De los rojos Y la de nosotros También está en vivo Estamos grabando Está en vivo Ahí se está Nancy ¡Las regalas! ¡Las regalas! ¡Las regalas! ¡Las regalas! ¡Las regalas! Bueno Entonces nos quedamos En la historia muchachos De El Bombón Y luego ¿Qué vino después? Después de El Bombón Este Sacamos el segundo Matérico gráfico Que es este Que se llama Deja de hacer la guerra Ok Y empezamos con el primer sencillo Que se llama Insoportable Que estuvo saliendo Aquí en la poderosa Así es Y nos lanzamos Como compositores Insoportable Fue escrito por nosotros Tres Y un buen amigo Que se llama Ramón Marínez De Monterreno León Nos ayudó ahí A escucharnos Con unas cosillas Que nos faltaban Para que haga la canción Y este Pues fue El primer corte Que lanzamos Este primer matérico gráfico Que es un muy buena situación Ahí en los medios De comunicación Nos hicieron saber Y ahorita estamos En el segundo corte Que se llama Sin nadie nos cacha Sin nadie nos cacha De hecho ahorita Entramos con Ella te engaña De la leyenda Hace ratito Tocamos ya la de Sin nadie nos cacha Y bueno Esta de Sin nadie nos cacha Pues probablemente Habla de estas cosas Que luego hacemos escondidas Exactamente Pues Pues lo que hacen Pues nosotros Relatamos Lo que llega a pasar Nunca nos ha tocado Dice Bueno de hecho Sin nadie nos cacha Para todos los que nos están viendo El compositor Tiene ahí un triple sentido No 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 Se inspiró en Ángel Porque Ángel Le ha pasado mucho Estas veces Que está en el carro Llega la policía Y luego lo quieren cachar Entonces No nos cachan No la verdad es que bueno El video oficial De Sin nadie nos cacha Sale este próximo lunes Ya lo van a poder estar viendo En los canales de música En los canales musicales Y en las redes sociales En Youtube Para que chequen el canal El lunes A las 8 de la noche Si no me han informado Se hace el estreno En este video Para que vean En Youtube En Youtube Este Y a partir de ya De lunes Ya va a estar Sonando en los canales de música Pero ahí para que vean Salgo ahí Bueno salimos Actuando Haciendo un poquito de todo Y como en otros videos Nos han visto Pues este es un poquito Más movido Más de acción Y un poquito más Más calientito el video Más cachondón Para que la raza Se ponga las pilas Abre cuenta Y busque a los rojos En el Youtube En las redes sociales Y bueno Después Que vino de Monterrey ¿Cuál fue la primera ciudad Que les tocó visitar? ¿Dónde han estado chambeando? ¿Dónde les ha tocado estar jalando? Pues la verdad Hemos visitado Este Muchas Muchas Tierras nuevas Que no habíamos ido Por ejemplo San Luis Fuimos Venimos de Guadalajara Jalisco Fuimos a México DF A unos premios Este Fuimos Bueno ahorita El día de mañana Nos vamos para Texas Tenemos una gira por allá Vamos a Brossville Texas Houston Texas Y San Antonio Texas Y luego ya nos vamos Este Tenemos Unos eventos en Monterrey Ok En la próxima semana Y bueno ya después de allá Vamos a ir a visitar Allá las plazas de Los Ángeles California Para que estén pendientes Porque Ah bueno Y aquí a San Luis Vamos a regresar Vamos a regresar El 29 de Octubre Si no me equivoco Final de Octubre Final de Octubre Este Para un evento Evento privado Masivo No, no Es un evento No sabemos que Estamos viendo la fecha De venir aquí Ahorita estamos apenas Acordando De Como sería Pero si sería Evento público Ahora Ya está Y para que la gente Este al pendiente Del costo del boletaje Y por supuesto Toda la carrera Que tiene Los Rojos Porque viene Mucho más Para esta agrupación De chavos jóvenes Guapos o no mi Nancy No ¿Qué pasa mi Nancy? No ¿Qué pasa mi Nancy? ¿Qué pasa mi Nancy? ¿Qué pasa mi Nancy? ¿Qué pasa mi Nancy? Por favor Por favor Lo que pasa es que Nancy Está chivada Dice No Falta que les diga Que si me quieran Jalar ahorita Para el muchacho alegre Pero no la vas a ayudar ¿Qué pasa mi Nancy? No se quiere dejar ver Sí No se quiere dejar ver Lo que está recibido Y no contesta No pregunta aquí Me compara Y no contesta A ver Otra vez ¿Sí hay o no hay Nancy? Sí Sabrosa Ahora sí La banda va a echarse Taquito de ojo Y sobre todo Disfrutar de este talento De su música Entre otras cositas más Porque bien mencionaban Le agregan ahí Un poquito de todo Le ponen su toque Ritmo y sabor Cuando están en el escenario Y hoy toca el escenario Del muchacho alegre Así es Es lo que estamos platicando Los invitamos esta noche A el muchacho alegre Para que Para que conozcan Un poquito la agrupación A los que ya nos han visto Bueno Los invitamos por segunda vez Y bueno A los que no Apenas nos están ubicando Los invitamos Para que escuchen Nuestra música Vean Muchos dicen Ya escuché la música De Los Rojos En las redes sociales O en el disco Bueno Pero en vivo es otra cosa Tenemos un show diferente Este Ahí el bombón Lo baila Alexis Yo en la batería Y luego mi hermano Ángel Todo el rollo El señor de los cielos El corridazo Este Ella te engaña Entonces para que estén pendientes Porque hoy en la noche A partir de las 7 ¿Verdad? A partir de las 7 El muchacho alegre Para que Conozcan De Los Rojos En las redes sociales Habían estado pidiendo Este Nos estaban diciendo Que de cuando San Luis Bueno esta noche Aquí vamos a estar El muchacho alegre Y es un promedio de hora La logística Que aparezcan en el escenario Los Rojos Por ahí de las 8 y media Más o menos Este Ese será el promedio de hora Minutos más Minutos menos Para que la gente Le caiga temprano El muchacho alegre Está a gusto Para empezar A michelear Fue bebés Ya se puede Ya se antoja Ya se vale Clara Morena En copa Como usted la quiera Entonces Vamos a pasarla a gusto Ahí al muchacho alegre Y pues por supuesto Les deseamos lo mejor Para hoy Para todos los días De esta carrera Muchachos Que podemos decir Que apenas empieza Y que deseamos Que en un futuro Este Los Rojos Pues obviamente Sigan teniendo Todo este éxito Sea Una agrupación Consolidada Más de lo que ya lo es Y por supuesto Pues venga Venga mucha más música Con este sello Y esta marca De ser cambios Muchísimas gracias A ti por la invitación Por el espacio Aquí en la poderosa Y para que estén Vente porque también Ya en noviembre Estrenamos el nuevo sencillo Que se llama La Conecte Próximamente va a estar El video oficial Entonces ya también Cuando salga el sencillo Te vamos a visitar Aquí en cabina Perfecto Y nos vamos a traer Ya la correa Y luego de esto Pasar aquí un farafara En vivo Orale ya está Me parece genial Está buenísimo Y bueno Vamos a escuchar hoy Este Cumbias Norteñas Alteradas De todo De todo El señor de los cielos Que también es una ruta ahí Perrona Así es Corrito Corrito Este Románticas ahí Para la pareja Para chillar Este Para bailar Como compo chillador Una chicoteada De todo traemos un poquito Eso está Mareón Mareón Órale pues Nos vamos a ir con Rola No sé si nos vamos con Insoportable O si nadie nos gacha Ustedes díganme Pues vamos Dicen que si nadie nos gacha La que ustedes quieran Vamos con Insoportable Insoportable Cuéntame también la historia de Insoportable Insoportable El Insoportable Fíjate que el El computador También se inspira en Ángel Porque Ángel Porque Ángel Se peleaba con las muchachas Y luego se reconciliaba Entonces empezamos a escribir No que Insoportable Pero al último Quería estar con las muchachas Claro Como todos Como todos Él es el que se esperan Si nadie nos cacha Porque nadie lo cacha En la vía pública Y también En Insoportable Oye Y entonces ¿El bombón ¿En quién se surfió? ¿El bombón? Si estamos viendo los bombones Los lámaros señores Con más música A través de la Podraza 91.9 Esta es la que te gusta Y te va a gustar más Reserves Si todavía no tiene mesa El muchacho alegre 4441-9075-07 4441-9075-07 O el 4442 No es cierto 4422-3251 4422-3251 Para que se pongan en contacto Con las reservaciones El muchacho alegre Porque hoy Nos vamos a bailar Nos vamos a pistear Nos vamos a poner guapos Como no Ellos son Los Rocos A través de la que te gusta En la Podraza 91.9 Véngase Pues ya terminamos La transmisión en vivo Aquí en cabina Salieron nuestras pizzas al sol Este Yo soy el bombón Pero pues bueno Yo es mejor ser el bombón Si una raza hace Pues que se pelea con la muchacha Y lo que regresa Insoportable A ver, a ver, a ver Yo ya no estoy entendiendo Ahora resultamos aquí Que Que, que, que Vos oyes A ver A ver Alexis A ver, yo quiero Yo quiero ver Que opina la gente Respecto a estos Estos comentarios Mira, Alexis también Si sabían una faceta Alexis es imitar A Valentín Irizalde Ah Seriedad ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? A ver, ¿quieren escuchar a Alexis? Soy a ser ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Valentín Irizalde, Alexis Es que me tengo que concentrar un poquito A ver A ver Soy así Así nací Así me moriré Alexis Como Valentín Irizalde Bueno, Ángel, adiós Para, ya no se están corriendo aquí De esto ¡Eh! ¡Eh! Ya va a querer ¡Ah! ¡Ay, no traigas en el challenge! ¡Échense un sueño! Oye, Ángel Bueno, este Invita a toda la raza de hoy en San Luis Potosín Todas las razas de San Luis Potosí a todos dices En el muchacho Lere Con La Poderosa 91.9 FM, los invitamos a que estén Conviviendo con nosotros Compartiendo escenario ahí con nosotros Complaciéndonos con todas las ruedas de Los Rocks Y bailando con la Sata Ya decía que era con nosotros Nancy, despídete de tu gente de Monterrey Las cintas, nomás programenla por favor Comparen Saluditos a la raza de Nuevo León, buenos camaradas por allá Servidor Jerry Unofri aquí en La Poderosa Ahí quedó, el soltero codiciado Ya se le quedó El soltero Bueno Nos vemos En El Muchacho Alegre Hoy a las 7 de la tarde van a estar abiertas Las puertas aquí en El Muchacho Alegre San Luis Potosí, muchas gracias, esta semana Como dijimos vamos a Broadville, Texas Houston, Texas Bueno, el martes en la batalla En la arena Monterrey Jueves, tengo comenzado Jueves en el ExaFest Y bueno, ahí estamos pendientes Entonces Bueno, entonces ahí nos vemos en Bronzeville Este, nos vemos en Houston Otra vez Para que no se les olvide ¿Cuál es Alexis? ¿Cuál es la comida típica de México? Ah, muy fácil Pues mira Trae tortilla Trae... Ah, no sé Son los sopes ¿Qué traen los sopes? Ah, pues es tortilla Oye, oye ¿Qué son los chilaquiles, güey? Tortilla Oye, las enchiladas, güey Tortilla Júta, güey Las flautas, güey Tortilla Crema Eh, las empanadas potosinas, güey Tortilla revuelta Oye, el saca huil, güey Tortilla Pedazos también Bueno, un saludo Por todas las veces que nos olvido Muchísimas gracias Gracias Por el espacio Y por la invitación Nos vemos pronto Muchas gracias Vale, nos vemos ¡Nos vemos!